Listo, estamos grabando la salita Mamba Negra de Negro Enemigos de Blanco ¿Teníamos caída libre en esta demo? Si Donde quieran Vamos más adelante, Chipiar y Campo de Tiro Nice, hay caída libre, Julián Chipiar y Campo de Tiro Porque estamos cayendo aquí en mil Bueno Porque es caída libre esta, la otra es Ah, listo Tienes que respetar las cosas Me parece que Julián van a caer en el techo Quinta pegaba a mí Yo no traigo escáner, nada Así que no estaba viendo cuánto venían en el avionero Por la duda, porque no sé dónde van a caer ellos Conce, ¿cuáles son las reglas? Lo mismo de siempre Sin cegadora Sin lanza granada, sin auto Se ataca después de la primera zona ¿Qué más voy a creer? Nada más Suficiente con lo que me ha dado aquí No se puede dar W, no En la otra no, en esta sí En la otra, en esta sí ¿Qué feo, no? ¿Qué feo, no? ¿Hay 40 aquí? No, vale a ver Sí, ok Bueno, a ver Voy a cambiar Voy a dar vuelta mi teléfono Por el tema de los auriculares Estoy acostumbrado a jugar con auriculares De ese lado Un saludo para el amigo demonio Aquí probando el nuevo personaje Jota En primera instancia Vamos a ver Bueno, vamos Esto es Mamba Negra Así Kelly Renacida Y por supuesto El infaltable Ayato Yo por aquí lo puedo escuchar Creo que me está hablando por interno Jeremy Jeremy es el que no se conectó a Discord Así que me parece que la próxima sala Jeremy Escuchen, si ven La M14 con su aditamento Fija Estoy lejos tuyo, Jeff ¿Pero no tienes? Acá Pero estoy lejísimo Yo ya te la marqué Camilo ¿La M14 o la M60? La M14 Camilo Acá ahí con su aditamento Ya la marqué ¿Qué? ¿A dónde están ustedes, Jeff? Chipiar Camilo, ¿tú lo has marcado? Sí, sí, sí ¿Estás en chipiar, Jeff? Sí, está usted Dale Dale Vamos a campo de tiro Dale A ver si no están ahí Aquí al frente Ahí está el mejorador Para el que te quita la M14 Yo Ahí está el mejorador Marcado ¿Cuánto? No, antes del mejorador Dale, ¿cuánto? Dale, ¿cuánto? Dale, ¿cuánto? No, no, de M14 Está acá Con Este Conce, Camilo Jerem ¿Nadie tiene que echar el cual dos de ustedes? ¿Tres? Yo tengo No Llevo curativa ¿En qué es el mejorador? Disculpame que te diga, Jeff Pero qué voz de marica que tenés, Jeff Bueno Vamos a ver qué pasa por aquí Ya pasaron ustedes for ship Presentate, ¿quién está? Porque, o sea, estamos en escuadra distinta Y, bueno, está en el video No vamos a ver quién habla Un saludo muy especial Para todos los que están viendo este video En la escuadra El amigo demonio Alias Antino Zopilla Viva Maxi ¿Quiere vibrar el teléfono? Saca el vibrador Demonio Ojo con esos vibradores Como te encanta el vibrador Demonio Tengo una sola pared Dos Dos Me escuchó Garena Necesito un SCAR Garena ¿Puedes dar un SCAR? ¿Y algún astil? O puede ser la M10 Pasando al cementerio Dale, dale Me voy por la rampa Ahí le llego a cementerio a ustedes Aquí estoy, caí ¿Quién es este? Está de verde ¿Aca quién es? ¿Quién es? Yo, yo, Conce Salió, reventa el coco La remanga la repuda No tengo pared de globo Estoy con ganas Me hace mal la escuela Voy en el camionete Necesito SCAR Yo, si ven por ahí Un SCAR Que no usen No, demonio No se permite El camionete Esta no van a descalificar Altitud de superintegrante La puta madre Se me cae el silenciador La grama ¿Qué tiene gente? Perfecto Muchas gracias Listo Vamos a observatorio Observatorio Me fijo en la zona Lleven más balas para lejos Porque más de lejos De San Chincón A ver, mi cuadra La cuadra de Cebus Ahí está Ahí en la zona Sí La cuadra de Conce Ahí está el medio Sí, sí Ya, hay PIC, todo PIC, Catatúa PIC, Catatúa PIC, cálculo, mirá Cálculo, mirá Caimira térmica Si alguien quiere ¿Quién es? ¡Fuera, abajo! ¡Bajo! Bueno, los que están aquí En este verso Jeremy, Jeff, Camilo Demon Como Santino ¿Quién más está? Sufilla, Maxi y Zeus Saludos muy especiales Para todos ustedes ¿Qué mote? ¿Cuántas rondas serán? Ya digo dónde Nos juntamos así Tiramos Una selfie Aquí tengo una mira por cuatro Yo aquí quiera Mira al cuatro Mira al cuatro Tengo para dar ¿Quién quiere? Zeus, Zeus Aquí voy Con el machete Toma Ahí voy, ahí voy Bueno, yo ya estoy Bueno, yo ya estoy Tira una boca al dos Se me cayó el silenciador ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jeff? 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 ¿Qué amigo, Maxi? Tengo un 60 Tengo un 60 No me hace falta silenciador Gracias Tengo un 60 Aquí está Aquí está A ver ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? ¿Jeff lo llevó? Jeff lo llevó Hay un mejorador ahí Quiero usarlo ¿Quién es el que tiene La mochila de payaso? En Vimasaki Nos juntamos En los cilindros En la torre de cilindro De Vimasaki Para tirar una foto Dime con quién andas Y te diré quién eres ¿Dónde está, Curiado? ¿Dónde está, Curiado? ¿Dónde está, Curiado? ¿Dónde está, Curiado? Maxi, Maxi Vengan Vengan, 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 vengan Voy a esperar Tengo un 60 ¿Quién es que va corriendo Hay comedia blanca? ¿Le disparó? ¿Quién es? No, no, no Te voy a matar Si le disparó Te voy a subir la mina ¿Quién es el que tiene Medias blancas? Es Camilo Ay, Camilo ¿Cómo te vas a ir? Tengo un machete Tengo un machete en mi mano Zumbi ya, prendelo a los Oh, buenísimo Un buen, Ceo Me quiero a los dos ¿Dónde está? ¿Quién me lo dio? Maxi, prendelo a los Listo, listo Julio, acá nos sacamos Listo ¿Alguien tiene paredes? ¿Quién habla así? Atentos, atentos Tirame una fotita ahí en esa roca En esa roca Muchachos Subiste acá Julio Y nosotros acá Claro, abajo Ahí abajo Acá acá ustedes muchachos Yo tiro la banderita ¿Por qué me pegaste Camilo? ¿Por qué me pegaste? Yo le saco la foto de arriba muchachos Igual estamos haciendo un videito Dale Pase para allá Maxi Para atrás Saco la fotito Allá tiren la banderita Allá está la mía Está la bandera mía Aquí muchachos Aquí la bandera Aquí ¿Así? Sí Arriba así Le tiro la foto Para allá Para atrás Oh, mejor ahí Ustedes en la piedra En ese lado ¿Vale? Sí Ya Vamos, vamos, vamos Sí Selfie Listo Sí, ya me salió Camilo, me veo Muchetazo Eh, regla de ataque 120, 120 120 No estamos en zona 120, están subiendo Están subiendo, dale 105, 105 Ya subieron, ya subieron Me voy por tirolesa ¿Cómo hacemos? Estamos cagados Voy con vos No, no, no Pero no agarren la tirolesa Eh, 75 este, demonio Estoy subiendo 75 este Voy tras tuyo Eh, lo encerremos Lo encerremos Un escuadra por acá Y el otro Por otro lado De día Uy, yo estoy por acá ¿Con quién? Con Jeremy estoy acá Manténse juntos Lo de su escuadra Voy subiendo por la casa De él Con los muchachos Una casa Igual Ahí están en medio Maxi, ¿tenés paredes? Paredes Sí, tengo 5 Nosotros vamos subiendo Por el puente Sí No lo veo ¿A dónde, dónde? ¿Coordenadas? No, ya pensaba que era en ese Pero no No, no, no Seguro, están en pica Vamos a subir 60, 75 muchachos Por atrás de la roca Y las casas de pica A ver si tienes un poco de fortuna ahí Dale, dale, dale Estoy subiendo Seguro, soy el que tiene la mochila de dragón Y el sec de Aloc Ya Si esperamos la zona Y vemos dónde vamos Por acá estamos en zona ¿Quién tiene silenciador? No, con C Ok ¿Cuánto te gusta? Pasamos a casa del medio Esa no me gusta Nunca para los versos ¿Sabes qué me gustaría, Maxi? ¿Quién ha visto la zona? Demos la vuelta Por afuera Por afuera Por afuera Por afuera Por afuera Por 120 Por ese lado Con cobertura Sí, es de Camilo Que no Le damos la vuelta Con cobertura, Maxi Le damos la vuelta Mi escuadra Ya estamos en el medio Ya estamos en el medio Nosotros ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién dispara? Ahí están En la casa de pica Dale, dale Le damos la vuelta Está en la casa En el medio Por aquí es bueno Remátenlo, Nay Por aquí es bueno Remátenlo, Nay Revienten esa preta Dale, dale Bien, bien Para que dos Para que dos Al fondo Se están yendo Se están retrocediendo Vamos, vamos Si, eso es lo que yo le dije Que hagamos nosotros No, no, no Vamos a la derecha Ellos van a tener que bañir La matelona Esa es lo que bajó ahí Buena ¿Lo bajaste? Creo que hubo Le trajo una casa, eh No, no, no Ya está Lo cubrió Lo de Jerem Eh, casi le bajó A Camilo Bueno, están llenando Granada, muchachos Ellos o nosotros Lo esperamos Me parece que uno está En la casa De fecho roto De fecho roto Creo que uno Aquí tiró ¿Quién pide el hidro? Yo, 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 yo Ah, bien, bien, bien Ay, Julio Me va a caer encima Allá está En la iglesia En la iglesia 240, 255 240, 255 240, 255 ¿Cómo estás vos ahí, Camilo? ¿Cómo estás vos? Sí ¿Estás con gente o no? ¿Estás con gente o no? Ahí está ¿Estás bien Tucumán? ¿Estás? ¿No estás? ¿Estás? ¿Estás? Estoy disparando Por la espalda Sin querer A uno mío No, culiao A mí, culiao Cuidado, cuidado Están acá al frente Dos diez, dos diez Dos diez No, ¿Quién me dispara, grudo? Se me trabó Se me cago Si son compañeros Me cago en la mierda Que alguien me cure Me bajó de atrás El granero, culiao ¿Quién está en el granero Disparando? No, no, no Está en quince Está en quince Acá hay que hay una Ah, no Hay una, hay una Hay una escuadra Hay una escuadra Hay una escuadra Se mató a uno yo De atrás De atrás Me disparó del granero Los tengo en pared blue A dos Afuera de la iglesia ¿Dónde están los demás? No sé que me disparó Del granero No sé por qué Se me está El teléfono Se me está Lágan Está tocadísimo Me están disparando Sí, sí, sí No importa El que está Tiene que estar más cerca De ahí lo vas a agarrar Maxi De ahí lo vas a agarrar Maxi Están retos con los dos De ahí el pato La casa Maxi Buena Gracias que ganamos Queda uno 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 Nosotros somos tres Que diga de mi escuadra De conces Somos tres Ustedes Bueno Triunfo Muchachos Antes de la foto Del triunfo A ver Una foto aquí Estoy afuera De la casa Casi en el medio De la zona Las medias tuyas Camilo Sabes que no me gustan Para un verso Menos cuando nosotros Tenemos que ir de negro Che Listo Sí, pero las medias Camilo No me gustan Camilo Sabes que de negro Todo de negro No me gustó Se puede malinterpretar Maxi Pasa arriba Para la foto Camilo Pasa para allá Para la foto Jeremy no tiene Discord No estaba hablando Sin Discord Así que Yo salgo Cuando se la foto Mira Donde está Sí, sí, sí Foto Muchachos A la cuenta de Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuenta de Cinco Cuenta de Cinco No la va a ganar Se me está Trabando el teléfono Che Lo hago Que corra Y vuelve Bueno Bueno Gracias por ver el video.